Hola que tal amigos, aquí Rafa Guarneros y bienvenidos a este viernes de Conoce Tu Pedalera En este caso como lo viste en el título, va a ser el capítulo número 1 Vámonos por orden porque hemos subido muchos videos acerca de esta pedalera de la Nux MG30 Así que voy a tratar de ser muy constante y que tengamos muy muy claro lo que nos ofrece esta pedalera Sirve que yo todavía la sigo conociendo y ustedes van paso a paso con estos videos No sin antes invitarte a que te suscribas a mi página de Patreon para que puedas dar ayuda y soporte a este canal Y podamos seguir trayendo contenido que sea de tu interés Además recuerda que hay clases, hay un curso de armonía, hay un grupo de estudio, en fin Un montón de cosas que estoy seguro que te van a interesar, así que por favor apoya y suscríbete a Patreon Recuerda que también puedes apoyar mucho este video dándole like, compartiendo, suscribiéndote, haciéndote miembro de este canal Y por supuesto activando la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando subimos contenido Así que vamos directo al video Y bueno basta del spam que normalmente hago, ya tengo conectada aquí la Nux MG30 Está conectada a mi interfaz Voy a hacer un preset, bueno realmente no voy a hacer un preset, voy a poner un amplificador mejor dicho Con una distorsión y hoy vamos a ver tres cosas fundamentales que nos ofrece la cadena de efectos En este caso va a ser el noise gate, los tipos de WA o los pedales de expresión que nos ofrece Y también vamos a ver los compresores, los compresores que trae esta pedalera Así que quédate porque se va a poner muy bueno Y ya tengo conectada mi guitarra, en este caso es una Yamaha Repstar 420 Que de hecho ya está todo conectado y si te das cuenta, si yo le subo el volumen Mete mucho ruido Para eso nos vamos a ir al programa, al kicktone Que nos ofrece aquí la Nux MG30 Perfecto, ya estamos aquí y te das cuenta de que toda la cadena De hecho aquí tiene Walter Yarino porque lo estoy haciendo en el preset que habíamos hecho el miércoles pasado Pero bueno aquí la primera opción que nos da es un noise gate ¿Para qué sirve el noise gate? Bueno justamente si te das cuenta, aquí si yo subo el volumen de nuevo Tengo un montón de ruido En el momento en el que yo active el noise gate El sonido se va Y tengo dos perillas, la sensibilidad Y el decay Mira fíjate aquí, lo ponemos y dice decaimiento Que está en el 30 Es decir, la sensibilidad es que tan agresivo va a ser ese noise gate Si por ejemplo tu guitarra mete muchísimo más ruido Vas a tener que subirlo un poco más Y el decay es que tan rápido va a actuar ese noise gate Por ejemplo, si yo lo pongo aquí muy 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 bajito Eso quiere decir que va a actuar muy rápido Ahí no se escucha, mira Y luego luego lo corta En cuanto el programa deje de recibir señal Va a empezar a cortar Fíjate aquí Ahí ni siquiera se escucha Tengo que atacar muy fuerte Y rápido lo corta Entonces dependiendo el género de metal O de rock o de música que vayas A tocar, pues vas a tener que configurarlo En mi caso Yo solamente quiero que corte Un poco El sonido que tengo No quiero que sea tan rápido Y donde yo empiece a notar Que tengo ese ruido molesto Por ejemplo aquí Aquí ya no lo noto Le voy a dar un puntito más Y quiero que actúe rápido Entonces lo voy a poner más o menos por aquí A ver qué tal funciona Y puedo hacer una línea melódica Para probar el noise gate Ok, se corta demasiado rápido Entonces vamos a subir el decay Creo que aguanta un poco menos de sensibilidad Y aquí es a gusto personal Hay muchos videos que sugieren Que no se utilice noise gate Pero bueno, la verdad es que yo sí lo sugiero Porque te evitas de problemas Hasta con otros músicos Es muy molesto Estar tocando Y que alguien está haciendo Obviamente cuando está la banda tocando Pues no se escucha Pero si de repente No eres muy hábil Para cortar los sonidos De tu guitarra Pues vas a tener ahí Bastante problema ¿No? Por ejemplo aquí Ok, creo que está bastante aceptable Por ahí Voy a subir un poco más Y el chiste Repito Es ir jugando Entonces básicamente Eso es lo que va a hacer Nuestro noise gate Ahora para la segunda opción Tenemos nuestro WA Para eso yo ya Digamos que de alguna manera Configuré el pedal Que de hecho hay un video Aquí en el canal Para que lo puedas ver Vámonos por acá Y bueno, ya está configurado Aquí lo acabo de activar Y tengo distintos tipos de WA Aquí con el clic derecho Puedo ver que tengo un Clyde Un Crybaby Un B847 Un Horse WA Y un Octavador O un Whammy Entonces el primero Que es el Clyde Pues es el más Pues es un WA muy estándar ¿No? Por ejemplo Ok, podemos probar el siguiente Doy clic derecho Un Crybaby De toda la vida Ok, está bastante Bastante interesante Vamos a poner el que sigue Que me parece que es un box La verdad es que de los tres Me gusta más este de aquí Que es el box Luego tenemos un Horse Que es como la emulación De un Bad Horse Que utiliza Steve Vai Mira, tenemos aquí Incluso diferentes rangos Y el contorno Para poder setear este WA Este WA es muchísimo más completo Vamos a ver si pongo Otra configuración aquí Vamos a agregar Vamos a quitar el contorno Vamos a subirlo ahora Entonces es interesante La verdad es que este Horse Queda bastante bien La verdad es que también La emulación que nos ofrece Aquí esta pedalera Al menos a mí No me gusta tanto Me gusta más Ya sea un WA Real Físico O De otras pedaleras Por ejemplo De la voz M90 Queda bastante bien Vámonos aquí al siguiente Que en este caso Tengo un Octave Shift Que es la emulación De un Digitech De un Wami De toda la vida Y el único pero Que yo le encuentro Es que Pues no te octava A dos A dos octavas O sea Si yo lo acciono aquí Y de hecho Cuando agregas Vibrato a la cuerda Se empieza a encimar Se empieza a encimar Sigue como algún Como algún tipo De crujido Lo cual a mí En lo personal No me gusta tanto Cosa que a otras pedaleras No pasa Entonces básicamente En el pedal de expresión Tenemos cinco diferentes Opciones Cuatro WA Y un Wami Ahora para la sección De compresor Tenemos solamente tres Tenemos un Rose Comp Y tenemos dos Dos potenciómetros Que es el Sustain Que es Para que dure la nota Y la cantidad De compresión Que vamos a agregar Aquí vamos a poner Un amplificador Totalmente clean Vamos a ver Este Super Reverb No le vamos a mover Absolutamente nada Porque me gusta más El compresor En sonidos limpios Vamos a desactivar El WA Ahí está Y vamos a probar Este compresor Así como nos viene Por default Sin el compresor Con el compresor Vamos a agregar Más sustain Un poco más de level Vamos a ganar También volumen Se dan cuenta Aunque yo rasgué Muy fuerte El volumen Aparentemente Lo empieza a bajar Y eso es algo Que a mí En lo particular Por eso no me gustan Los compresores Porque no Hay veces que no respetan Tanto las dinámicas Si uno los pone Muy agresivos Entonces Aquí va a depender Del tipo de De compresión O de efecto Que quieras En la compresión Y pues bueno Ya vas poniendo Tú Luego tenemos Un K Compresor Que la verdad Este también Está interesante Este es de los Que más me ha gustado Fíjense Tenemos también El sustain El level Y aparte Tenemos un clipping Sin Con el compresor Es muy cristalino No se escuche Ese Cuando estamos Barriendo Con el compresor Ahora si yo pongo Voy a regresar Al amplificador Al Fireman Que es de los Que más me gusta De esta pedalera Vamos a subir Un poquito más aquí Fíjense como Suena Sin el compresor Con el compresor Ok La verdad es que aquí No se nota tanto El cambio Pero puede hacer La diferencia A veces En un poquito De sonido Entonces Ahí obviamente Ustedes van a ir Jugando con cada uno De los parámetros A ver cuál es El que mejor Les acomoda Y ya por último Tenemos el estudio Comp Que es más bien Un ecualizador Más tipo Como digital Donde tenemos Un threshold Un ratio Un la ganancia Un release Entonces aquí nosotros Ya podemos ir como Moviendo Este ya está más sofisticado El threshold Es cuánto va a comprimir La proporción Que vamos a tener En el ratio La ganancia Que es como El volumen Y el release Es cuánto tiempo Va a actuar El compresor Qué tan rápido Va a actuar O qué tan rápido Va a dejar de actuar Entonces Fíjate Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo otra vez Por default Ahí está Y sin el compresor Con el compresor Vamos a empezar a mover Quiero que sea más agresivo Incluso empieza a rugir bastante El amplificador No quiero que Que sea tan agresivo Este compresor Entonces puedo jugar Con el threshold Puedo subir el gain Escuchan como Lo dejo de tocar Y empieza a actuar El compresor Sin el compresor Gano demasiado Entonces es algo Que a mí en lo particular No me No me convence Ahora imagínate Con distorsión Vamos a poner uno Rapidísimo Está bueno Porque Al fin de cuentas También lo que pueden hacer Aquí con el compresor O con cualquier efecto Es poder moverlos Entonces Qué pasa Si yo lo pongo después ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? En fin Se pueden hacer un montón De cosas aquí Simplemente con Con mover el compresor Y pues bueno amigos Hasta aquí el video de esta semana Espero que te haya gustado Déjame en los comentarios Qué te parecieron Estos tres efectos Que nos proporcionan La pedalera NUX MG30 Y bueno nos vemos La próxima semana Con el capítulo Número 2 De esta nueva serie Conoce tu pedalera En este caso La pedalera NUX MG30 Recuerda que puedes Seguirme en Patreon Además de que puedes Descargar clases Tablaturas Packing tracks En fin Un montón de cosas Que estoy seguro Que te van a interesar Recuerda aquí en YouTube Dejar un comentario Dar like Compartir Ya sabes Hacerte miembro del canal Activar la campanita En fin Ya sabes Todas esas cosas Que ayudan a los canales Aquí en YouTube Yo me despido Y nos vemos La próxima semana Bye